Ok, bueno, bienvenidos a todos de nuevo a una nueva sesión de charlas del IALAB. Hoy día con nosotros está Carlos Piyaga, que es alumno doctorado de nuestro laboratorio de Álvaro. Carlos es ex-alumno de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica, estuvo trabajando después mucho tiempo en otras empresas como Kunder, como Scopics, que es hoy nada, ahora CIPEDY, y después decidió, en un arranque de inspiración, meterse al doctorado. Donde lo está avanzando en temas muy interesantes relacionados al análisis de estos modelos de lenguaje, en particular le ha metido harta cabeza a entender lo que está pasando por debajo de Bert, que es lo que nos va a contar hoy día. Así que, Carlos, muchas gracias por venir y a contarnos sobre tu investigación. Hola, bienvenidos todos y todas. Gracias, Alén, por la presentación. Entonces les voy a contar hoy día sobre este paper que mandamos, al igual que Alén, que mostró la semana pasada, Felipe, también, que mostraron su trabajo que hayan enviado a ICLR. Este es otro de los trabajos que se enviaron, lo trabajamos con Marcelo Mendoza, que no sé si se acuerdan, pero hace una semana atrás estuvo aquí presentando en esta reunión de IALAB, y Álvaro Soto, no sé si alguno de ustedes lo conoce, estos somos los autores de este paper. Igual quiero partir con unos agradecimientos porque no solamente estamos los que fuimos autores de este paper, Marcelo Mendoza, Álvaro y yo, sino también hay otros colaboradores, en particular está Alex Medina, que sé que está ahí dentro de este Zoom, que nos estuvo ayudando con las primeras implementaciones de algunos métodos para poder hacer las primeras exploraciones de resultados. Cuando el paper todavía ni siquiera tenía una forma muy concreta, Alex estuvo ahí ayudándonos a mirar esos resultados preliminares. Y también hubo una ayuda silenciosa que fue súper relevante de varios de IALAB, que nos dejaron usar el clúster, tal vez abusar del clúster durante unos días, sobre todo cuando estábamos muy encima del deadline. Así que muy agradecido a los que colaboraron ahí de manera silenciosa, dejándonos usar los recursos del clúster. Entonces, como motivación inicial, les voy a contar de un trabajo que se ha mencionado acá, pero igual lo voy a repetir, de John Hewitt y Christopher Manning, de Stanford, que parece que este final es del 2018. Que básicamente dijeron, tomemos este modelo de lenguaje, que es como el de los top hoy día, que se llama BERT, y que básicamente toma una entrada de texto, y como salida, entrega unos vectores para cada uno de los tokens, que podríamos pensar, simplificando el problema, podríamos pensar que cada uno de los tokens es una palabra, para cada una de esas palabras, entrega un vector, de cierta dimensionalidad, que tiene ciertos atributos que nos permiten resolver ciertas tareas, tareas de tipo semántica, tareas de tipo sintáctica. Aquí ellos mostraron que simplemente tomando ese vector, y pasándolo por una capa lineal, ese resultado, que aquí me parece que lo transforman a un vector de dimensional, me parece que como 200, 300, ese vector cumple ciertas propiedades, que tienen un símil con el árbol sintáctico de la oración. Entonces nosotros tenemos una oración, aquí está, ellos usaron un corpus que está en inglés, y uno puede dibujar las relaciones entre las palabras, las relaciones sintácticas. Aquí están, que me parece que los que están en negro arriba, son el ground truth, y las que están en azul abajo, vendría siendo la predicción, haciendo esta técnica que propusieron ellos, de cuál sería la predicción de este árbol, y se ve que lo hace casi perfecto. Me parece que el único enlace que se equivoca es uno que está acá, y este otro que le falta por acá. Perdón, este aquí. Eso. Entonces, como motivación, nosotros con Álvaro miramos este paper y dijimos, oye, está súper interesante, podremos hacer lo mismo a nivel semántico. Aquí ellos reconstruyen este árbol a nivel de oraciones, veamos si se puede reconstruir un árbol, o algo similar, a nivel semántico, de los conceptos. Entonces dijimos, el símil de este árbol sintáctico podría ser Wernet. Wernet es un grafo que se construyó manualmente, que organiza los distintos conceptos, las relaciones de los conceptos. Entonces te puede decir, por ejemplo, que el chihuahua es un tipo de perro, y que el perro a su vez es un tipo de animal, el animal es un tipo de ser vivo. Y así para distintos conceptos, abstractos y no abstractos, tiene el orden de decenas, o cientos de miles de nodos, y varios, tal vez millones de relaciones. Entonces queríamos ver si era posible, solamente usando la información que nos entrega este modelo de lenguaje, este BERT, si éramos capaces de reconstruir Wernet. Y eso nos diría que efectivamente, en cierta forma está codificado esta información semántica. ¿Cuál fue el resultado? Que en realidad tratamos de hacer lo mismo que hicieron en el paper de Christopher Manning, y no nos funcionó. Entonces, por eso le pongo que en realidad hicimos algo similar, y logramos reconstruir este grafo semántico. Aquí se ve un resultado que de hecho está en el paper. Aquí está el ground truth de un subgrafo. Acuérdense, este grafo Wernet es gigantesco. Y aquí tomamos un grafo chiquitito que nos puede ser como ilustrativo para poder entender qué es lo que está haciendo. Se ve que están las relaciones. El nodo central vendría siendo como la raíz de este árbol. Aquí lo dibujamos, si bien es un árbol, lo dibujamos como con las aristas, como abriéndose hacia afuera, como si estuviéramos mirando el árbol desde arriba, tal vez. Tal vez es una buena analogía para entender este gráfico. Entonces, el nodo central es entity, todo pertenece a la clase entity, y ahí se van desglosando las distintas categorías. Animal, mamífero, y ahí, felinos, qué sé yo. Y vemos que Perth no lo captura perfecto, pero en cierta forma igual está haciendo algo de pega y está cachando cosas con sentido. Entonces, entity, efectivamente lo clasifica como el nodo central, y vemos que animales como que no los desglosa muy bien, mamíferos, tira que casi todos son mamíferos, las plantas, las hierbas, la palm, pine, espinaca, el chicken se equivocó. Entonces, en algunos casos lo hace bien y en algunos casos lo hace mal. Entonces, un poco el paper es para revelar esa información y analizar también cuáles son los factores que hacen que le cueste más en algunos casos o que le cueste menos. Entonces, la motivación inicial era hacer, como les decía, lo mismo que habían hecho estos tipos de Stanford, pero nosotros fuimos un poquito más allá y lo hicimos para distintos modelos. Primero lo hicimos para World2Vec y GLOBE, que vendrían siendo, para los que no conocen tanto de la disciplina de lenguaje natural, son unos modelos que no consideran contexto, sino que únicamente hacen una representación estática para cada palabra, World2Vec y GLOBE. También lo hicimos para GPT-2 y T5, que son dos modelos gigantescos, que están pre-entrenados, entonces usamos los pesos pre-entrenados, lo repetimos para esos dos. Estos dos modelos coinciden que son, los categorizamos dentro de otra familia, que le pusimos que son los modelos que generan texto, porque fueron entrenados de esa forma. GPT-2 es un modelo que es un loro, o sea, yo le paso un texto de entrada y se pone a repetir, a decir como loro el resto de la oración. T5 es más o menos similar, en espíritu, de que tiene una entrada que es un texto y una salida que es siempre un texto. Y también lo hicimos para modelos que son más de la familia de BERT, que estaría Elmo de partida, estaría BERT, estaría Roberta, XLENET y ALBERT, son todos similares, que básicamente toman el texto y encodean ese texto, es decir, lo procesan de tal manera de obtener unos vectores finales, que son uno para cada palabra, que están enriquecidos de cierta forma que nos permita resolver ciertas tareas para después. Entonces, usamos básicamente un representante de los principales modelos. Yo diría que estos son, es un buen resumen de todos los modelos que han salido en el último tiempo. Han aparecido muchísimos más, pero estos han sido al menos los más influyentes. Y por eso, dado que lo hicimos para varios modelos, el título del paper es Tracking the Progress of Language Models by Extracting Their Underlying Knowledge Graphs. Entonces, nos queremos ver cómo se comparan estas familias de modelos o los distintos modelos dentro de la misma familia para ver cómo ha progresado esto, o si es que estamos dentro de lo mismo, o si es que no hemos progresado mucho, o si es que hemos cambiado. Es un poco el espíritu del paper. Entonces, los objetivos concretos que van a ser, de hecho, un poco las unidades que voy a mostrar dentro de la presentación. Primero, que propusimos un Probe Classifier, que vendría siendo como un clasificador que nos permite decir, oye, si es que el modelo lo hace bien en esta tarea, significa que nos permite concluir de que existe conocimiento semántico dentro de los modelos. Entonces, propusimos un esquema, una tarea y un modelo que nos permite sacar esa conclusión, o al menos darnos luces de cuánto conocimiento semántico hay. Y aquí, ojo, por conocimiento semántico, estamos considerando el tema de las categorías de concepto y sus relaciones, es decir, esto que les decía de Wordment. No estamos considerando otra arista del conocimiento semántico, es que es el common sense, que a mi juicio es bastante más complejo que el que estamos tomando nosotros. Yo diría que lo que estamos tomando nosotros es como el primer nivel de conocimiento semántico, y esto ya sería un segundo nivel, una segunda derivada del problema, y simplemente no lo tomamos por ahora. En lo que viene después de mi investigación, la línea que estoy tomando ahora, sí estamos considerando esto, pero en este trabajo que enviamos no lo estamos considerando. Segundo, queremos proponer un mecanismo para reconstruir el grafo, es decir, cómo hicimos para reconstruir este gráfico que les mostré antes. Queremos medir, responder qué tan preciso el conocimiento dentro de las distintas familias. Saber si es que los conceptos que son difíciles para un modelo también son difíciles para otro modelo. También queremos saber qué hace que algunos conceptos o relaciones sean fáciles y otros sean difíciles. Poder un poco identificar esos patrones que hay para saber por dónde nos conviene poner la ficha en el futuro para mejorar estos modelos y la comprensión semántica de estos modelos. Y también finalmente dónde está dentro de la arquitectura ubicado este conocimiento. Entonces, vamos avanzando el primer tema. Queremos proponer un ProClassifier, este modelito que nos permita saber o cuantificar cuánto conocimiento semántico tiene. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Tomamos un corpus que se llama el Princeton-Wernet-Gloss Corpus que básicamente lo que tiene son oraciones en inglés todas y tiene etiquetado te dice oye, ¿sabes que esta palabra de acá se refiere a este concepto en Wordnet? Wordnet es un grafo gigante como les decía y está etiquetado. Cada concepto tiene su ID. Entonces, acá este Princeton-Wernet-Gloss Corpus nos dice esta palabra de acá hace referencia a este ID dentro de Wordnet y así lo tiene para muchas oraciones y muchos conceptos. Esto tal vez ustedes viéndolo acá como que tal vez lo vean como una tarea trivial pero hay muchos conceptos que tienen distintos significados entonces no es tan trivial. Entonces, tener esa notación es súper valioso. Hay algunos conceptos por ejemplo como el period. Yo puedo usar el period como periodicidad, puedo usar el period como periodo menstrual, puedo usar el period como periodo de tiempo, como periodo, como punto en la oración. creo que en el hockey hay un término dentro del hockey que me parece que se le llama period. Hay varios sentidos con los que yo puedo usar period. Entonces, este dataset básicamente me dice cuando habla de period, en esta oración en particular se refiere a este tipo de period, no a cualquier period. Entonces, nosotros usamos ese corpus y lo conectamos directamente con las relaciones de Wordnet. Entonces, Wordnet es un grafo bastante más grande que el que muestro acá, tendría acá que la enciclopedia es un tipo de reference book que a su vez es un tipo de book, es un tipo de publication, physical object y entity. Entonces, nosotros lo que hicimos fue dividir Wordnet de manera totalmente separada. Entonces, tenemos algunas entidades que son para entrenamiento, otras para test y otras para develop. Entonces, el espíritu de acá es que en entrenamiento el modelo aprenda con perro, gato y animal y en test y lo evaluamos con camello, sapo y ser vivo. Entonces, de tal manera que no tenga ninguna manera de hacer trampa. Por eso lo dividimos de esa forma. Otra opción era dividir las aristas pero ahí tenía la opción de hacer trampa aprendiéndose un poco de las entidades. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Tomamos este Wordnet y para cada uno de las entidades, para cada uno de los nodos que me hacen los conceptos, fuimos a este otro corpus que nos da oraciones y obtuvimos una oración o en realidad lo hicimos para varias pero muestreamos supongamos, muestreamos una oración donde aparezca mencionado ese concepto. Entonces acá, this is an example sentence, blah, y habla menciona el concepto object. Entonces, lo pasamos por el tokenizador de BERT, en este caso, o en realidad de Elmo, de BERT, de Roberta, o el que sea, lo tokenizamos que no necesariamente tiene una correspondencia con las palabras, hay veces que las palabras las separan en dos o en tres podría ser incluso, lo pasamos por el modelo y nos entrega un vector para cada uno de estos tokens y finalmente nosotros nos quedamos con el primer token correspondiente al concepto que nos interesa. Acá estábamos viendo el concepto object, entonces nos quedamos con el primer token de la mención de object en esa oración y nos quedamos con todos los estados ocultos de todas las capas. Eso es un preprocesamiento que lo hacemos una vez para todo WordNet, para todo el corpus de GlossTag. Entonces, una vez que ya tenemos estos vectores que representan cada uno de estos nodos, esto lo repetimos para todos como les decía, entonces yo ahora puedo empezar a entrenar. Entonces, la tarea la entrenamos de la siguiente forma. Fuimos tomando triplets de dos que estén relacionados como por ejemplo A y B que están relacionados con la relación acá le pongo hipérnimo. Hipérnimo en palabras simples vendría a ser como el signo de ancestro. Si es que A es ancestro de B. Tal vez no directamente pero indirectamente sí es un ancestro. Entonces queremos ver si es que existe esta relación directa o indirecta. Entonces tomamos una muestra de dos aleatoriamente y un tercero que no esté relacionado. Como tenemos el grafo completo podemos mostrar alguno que no esté relacionado. Y armamos estos triplets y hacemos la combinación de todos contra todos. Entonces A con B, A con C, B con A y así. Y de todo esto podemos ver que hay un solo caso positivo que es que A es ancestro de B. Todos los demás son casos negativos. Incluso el que es al revés, B hipérnimo de A lo vamos a tomar como negativo porque no es ancestro sino que es descendiente de B. Entonces, eso es lo que hacemos. Y aquí técnicamente si es que nosotros queremos realmente conocer la relación dado que no tenemos esta relación simétrica la tenemos asimétrica si es que yo quiero conocer realmente cómo es el link entre esas dos relaciones tengo que hacer la pregunta dos veces. Le tengo que preguntar al modelo cómo es A de B y me va a decir no hay link, supongamos. Y después el punto cómo es P de A y me va a decir no hay link. Y en ese caso recién ahí sé que no hay link entre esas dos cuando lo pregunté de las dos formas. En el caso que si hay link simplemente con una de las preguntas me basta. Pero un poco la intuición es que estamos dividiendo este problema de la reconstrucción a puras preguntas binarias si es que es o no hipernimo un concepto de oro. Entonces ¿qué es lo que hicimos? Teníamos los conceptos que habíamos extraído de BERT para los vectores que habíamos extraído de BERT entonces tenemos el vector que representa la entidad A el concepto A y el concepto B. Cada uno de esos lo pasamos por una lineal y obtenemos un nuevo vector más chico que acá nosotros usamos del orden de 300. Acá es lo que nos da el modelo Word2Vec es del orden de 300 o sea es exactamente 300 de hecho pero en cambio BERT tiene el orden de 26.000 GPT2 tiene como 70 y algo mil dimensiones entonces este vector lo pasamos por una lineal que se aprende obtenemos este vector más chiquitito los concatenamos corresponde al concepto 1 y el concepto 2 y le ponemos un multi-layer perceptron para poder decidir si es que estos dos están relacionados con esa relación que decíamos si es que es o no hipéndimo entonces esto es una clasificación binaria y lo entrenamos con weighted binary cross entropy ¿por qué weighted? porque tengo un ejemplo positivo por cada 5 negativos entonces si le ponemos un peso de 5 al positivo queda todo balanceado y en ese caso de hecho hasta lo probamos el resultado aleatorio si es que le ponemos vectores aleatorios el resultado es 50% eso es lo que quería entonces ese es el modelo este es nuestro probe classifier entonces ahora ¿cómo usamos este probe classifier para las distintas cosas que queremos? primero ¿cómo lo usamos para poder reconstruir este grafo? este gráfico que les mostré al principio ¿cómo hicimos para construirlo? entonces asumamos por un segundo que tenemos una matriz que la podemos calcular en un par de slides más les voy a mostrar cómo la calculamos pero supongamos ahora que tenemos que esta matriz viene dada de alguna forma en que yo conecto todos con todos y yo puedo calcular un score de distancia en la relación padre ¿a qué me refiero con este score de distancia en la relación padre? yo creo que este número sea bajo cuando el padre es directo que sea no tan bajo un poco mayor cuando el padre es indirecto y si es que es más indirecto más grande creo que sea y creo que sea alto ojalá más alto que cualquiera de los otros si es que no es padre o sea si es que está o no relacionado o está relacionado en la forma inversa eso es lo que queremos entonces asumamos por un segundo que tenemos esta matriz y cómo resolvemos la construcción de este grafo nosotros definimos este problema de optimización tal vez sea un poco feo aquí pero les voy a explicar un poco qué es la intuición cuál es la intuición de qué es lo que hace este problema de optimización nosotros tenemos un grafo que en nuestro caso es todos con todos como les decía esta gran matriz de todos conectados con todos y existe un problema de optimización que está súper estudiado que se llama el problema de la arborescencia que básicamente yo le doy un nodo cualquiera le digo ocupa este nodo como raíz y quiero que tú me entregues cuál es el árbol de distancia mínima árbol dirigido de distancia mínima entonces este problema de optimización me selecciona y me dice ahí que quiero que uses este link este otro y este otro y todos los demás descartan y este vendría siendo el árbol de distancia mínima entonces acá tal vez no se ve muy claramente que es un árbol pero lo podríamos redibujar si es que redistribuimos esto esto no este de acá lo tiramos para arriba efectivamente estos dos estos dos grafos son equivalentes y es efectivamente un árbol este problema de la arborescencia es como un pariente cercano del del minimum spanning tree ese tal vez es más conocido yo me imagino que algunos de ustedes lo conocían el minimum spanning tree sería equivalente al problema de la arborescencia solamente que el minimum spanning tree es para enlaces para links de grafos no dirigidos y en este caso tenemos un grafo que sí es dirigido porque la relación de ser padre de sí es dirigida entonces es similar y está súper estudiado y bueno y como les decía este problema de optimización asume que yo le doy a priori cuál es el nodo raíz pero en nuestro caso no sabemos cuál es el nodo raíz entonces lo que hicimos fue meter un problema de optimización dentro de otro y básicamente esta parte de acá es la que calcula cuál es la raíz óptima cuál es la mejor raíz y esto de acá calcula cuál es este árbol y con eso construimos el grafo ahora lo que les dejé un poco en incógnita cómo construimos esta matriz de distancia propusimos dos formas uno es simplemente usando uno menos la probabilidad que es la salida del clasificador y coincide que cumple con las tres propiedades que queríamos pero la razón por la que las cumple es por una particularidad de cómo son estos modelos estos modelos empíricamente vimos de que cuando la relación es cercana le asignan una alta probabilidad y cuando la relación es lejana le asignan una más baja probabilidad igual es en cierta forma es natural o sea cuando yo le pregunto el chihuahua versus el perro dice sabes que sí estoy súper seguro que están relacionados con la relación padre y le pregunto ahora el chihuahua no contra perro sino contra ser vivo una relación un poco más lejana me dice sabes que sí están relacionados pero no tan seguro y pasa eso de que mientras más lejana la relación más pequeño el score entonces esto de acá en cierta forma podemos usarlo como un score que nos sirve para esto va a ser bajo si es que el padre es directo va a ser intermedio si es que el padre es indirecto y va a ser alto si es que no es padre en realidad el score va a ser más alto pero acá como lo hicimos uno menos nos queda al revés y cumple con lo que queremos entonces lo podemos usar y de hecho generamos los gráficos con este con este score pero ese problema como no es tan general supongamos por un segundo de que tenemos un oráculo es perro y nos dice si es perro y con probabilidad 1 y ahora chihuahua es animal si también y con probabilidad 1 y chihuahua es entidad si también con probabilidad 1 entonces ahora yo ya no puedo confiar en las probabilidades entonces tenemos que buscar otro método para poder hacerlo que sea más general en realidad no era necesario con el anterior nos bastaba pero igual quisimos ir un poco más allá y proponer un método más general para modelos que tal vez en el futuro tengan probabilidades más acertadas y no tengan este fenómeno que les decía entonces ¿qué es lo que hicimos acá? propusimos este método que aquí se los voy a desglosar un poco para que entiendan cuál es la intuición que hay detrás este método acá esta componente acá básicamente es el producto punto entre estos dos vectores yo estoy tratando de compararla y calcular la distancia entre gato y mamífero entonces básicamente esto de acá me hace el producto punto de esta fila con esta otra fila esta fila de acá representa los ancestros de gato gato acá los números no significan nada yo los puse aleatoriamente cuando armé la slide pero cuando lo entrenamos estas probabilidades toman cosas coherentes entonces gato dice que pertenece a la clase perro que no pertenece a la clase animal y así y esta otra dice las categorías a las cuales pertenece mamífero entonces yo hago el producto punto básicamente me cuantifica cuánto en común tienen de ancestros este segundo término es justo al revés cuánto tienen en común de descendientes las cosas o sea gato qué cosas pertenecen a la clase gato y qué cosas pertenecen a la clase mamífero ¿sí? entonces yo hago el producto punto y me cuantifica cuánto en común tienen de descendientes entonces usamos esas dos y la intuición es que todos los ancestros de mi padre también son mis ancestros de hecho tal vez más fácil pensarlo con las relaciones familiares o sea todos los ancestros de mi papá también son ancestros míos y todos los descendientes míos también van a ser descendientes de mi papá y mientras más cercano esté yo en la relación o sea si me comparo yo con mi papá versus si me comparara con mi abuelo o mi bisabuelo la intersección va a ser más grande mientras más cercano estoy entonces eso es lo que cuantifica esto aquí le pusimos dime está bien corta en la slide anterior cuando no había número eso significa un cero sí es que ahí sería perro contra perro como que de hecho ni siquiera evaluamos eso eso entonces acá esto va a ser más grande cuando esté más cerca y le pusimos el negativo de tal manera que sea un score de distancia para que sea chico cuando está cerca lo multiplicamos acá también por este h para que sea direccional porque esta esta intuición que les di yo es no direccionada o sea me estaría dando una métrica de distancia pero no no me estaría diciendo yo contra mi papá versus mi papá versus yo entonces este que básicamente es la predicción del modelo le pone esa dirección y le pusimos esta constante c de tal manera que sea un número positivo esa constante c la ponemos la podemos manejar arbitrariamente y no nos influye en el resultado de la optimización solamente nos evita tener números negativos distancias negativas y lo probamos y funciona súper bien entonces esa es la técnica que propusimos para reconstruir este grafo ahora la tercera patita del paper ¿qué tan preciso es este conocimiento dentro de las distintas familias de modelos? entonces acá está la tabla del paper pero un poco va a ser la más fácil de digerir les hice un gráfico básicamente los modelos de la familia azul que vendría siendo los modelos que no consideran el contexto Word2Vec y Glove están del orden del 75% de exactitud en esta tarea binaria acuérdense el vector aleatorio o sea el random guess vendría siendo un 50% porque es una tarea de clasificación binaria en el peor caso los tira random y debería tener un 50% de aquí así GPT2 y T5 que son estos modelos que generan texto están del orden del 79% y 80% y todos los otros modelos Elmo Bert Roberta y Albert están del orden del 82,5% y aquí es súper nos sorprendió harto este resultado porque en realidad Elmo es bastante menos poderoso al menos en las tareas tradicionales que un Bert o que un Roberta o que un Albert pero a nivel semántico pareciera ser que tienen más o menos la misma información están capturando más o menos lo mismo de hecho también hicimos la prueba y comparamos cómo se comparaba Elmo Larch versus Elmo Small y también el Bert Larch versus el Small y así entonces comparamos el modelo más grande de cada uno con su modelo más chico y vimos que no hay ninguna correlación muy clara en algunos casos ganaba el chico en otros casos ganaba el grande y de hecho después leyendo en la literatura el texto fue posterior a haber enviado el paper fui viendo que hay otros trabajos que reportan un patrón similar dicen oye sabes que en esta tarea que era semántica lo probé con el Bert Larch y con el Bert Small y resulta que el Small le ganaba y en esta otra lo probamos con el Roberta Larch y el Small y en este caso ganaba el Large entonces como que no hay un patrón claro de cuál captura mejor esa relación semántica eso fue un poco un resultado no tan no tan evidente no tan esperado también hicimos una cuantificación a nivel de grafo como les decía esto de acá es a nivel de pares o sea en esta tarea binaria de decir si es que es padre o no pero quisimos ver una métrica también a nivel de grafo qué tan bueno es el grafo y claro lo hicimos sobre un grafo chico que de hecho es el mismo grafo que les mostré antes dibujado pero podemos ver que el patrón se cumple los modelos que no consideran con texto tienen un peor tree edition distance los que generan texto intermedio y los que les va un poquito mejor son Elmo, Bert, Roberta y Albert ninguno es muy bueno en realidad como que están todos por ahí cerca a nivel de grafo la tarea de hecho si uno mira los grafos si bien se ve que está tratando de ser más o menos la pega si uno es estricto y empieza a comparar relación por relación ve que hay varios errores y eso se puede ver a varias cosas o que el grafo de WordNet tal vez no era no era muy preciso porque hay ciertas decisiones arbitrarias por ejemplo la clase Object en WordNet dicen sabes que todos los seres vivos incluso son Object pero alguien podría decir no yo voy a armar otra ontología donde Object en realidad son solamente las cosas que no tienen vida y los seres vivos van en paralelo entonces hay ciertas decisiones arbitrarias dentro de la decisión del grafo que en cierta forma hacen que sea más complejo esto pero la conclusión de aquí es que si bien hacen algo de pega yo creo que estamos bien lejos todavía de tener una relación como bien precisa algunos ejemplos como estamos de tiempo voy a apurarme para alcanzar a tener la discusión pero básicamente este es un ejemplo de un concepto que ocurre 49 veces en 38 gigas de texto es decir es una relación súper rara 38 gigas de texto probablemente es mucho más texto del que podamos ver en toda nuestra vida y aparece solamente 50 veces y en cierta forma lo hace súper bien Cacha que es un organismo un pájaro se equivoca diciendo que es Raven que Raven es de tipo Trogón pero bueno y las relaciones más distantes también se equivoca aquí otro ejemplo un concepto que no aparece ninguna vez mencionado en 38 gigas de texto es más bien raro entonces la única fuente de información es solamente contextual a partir de mirar el contexto donde aparece mencionada esta oración en este caso Roberta en realidad como aparece mencionada como que dice oye como que están hablando de algo que me parece que es similar a cuando han hablado de plantas y efectivamente dice que es un bulbous plant que en realidad no lo era pero eso ya es una categoría una categorización un poco fina pero aquí le fue más o menos mal pero en cierta forma igual uno puede ver de que está haciendo algo más o menos uno tiene la intuición de que está cachando de que es una planta de hecho esto es una categoría de plantas y por lo tanto debería haberlo catalogado como una abstracción un grupo taxonómico porque es una categoría de pero bueno es un poco la intuición de que es lo que está haciendo ¿qué conceptos son fáciles y difíciles? aquí hicimos perdón aquí los conceptos difíciles para un modelo son también difíciles para otro básicamente analizamos qué tan correlacionados estaban y vemos que en general están relacionados los de una misma familia GLOBE con Word2V están súper correlacionados es decir lo que sale difícil para uno le sale difícil para el otro y lo que sale fácil a uno le sale fácil al otro y una línea horizontal sería algo que no está relacionado acá para la otra familia para Roberta vemos que está relacionado con los de su familia y no tanto con por ejemplo con T5 o con los de tipo Word2V y T5 está como entremedio está como correlacionado con un poco con todos ahora ¿qué factores hacen que algunos conceptos sean fáciles o difíciles? hicimos lo desglosamos en distintos factores por ejemplo la profundidad dentro del grafo o sea los conceptos de alto nivel le salen de hecho más fácil que los de bajo nivel y los de la familia de Bert por ejemplo se ve que van decreciendo más o menos constante en cambio los de Word2V se pegan una bajada hasta llegar a 80% y después las cosas más concretas son las que le salen más fácil hay ciertos patrones interesantes también la distancia un poco esto que les decía que si es que la relación es muy distante así que yo estoy comparando perro con animal le sale más fácil que perro contra entidad una entidad de mucho más alto nivel le sale más fácil cuando están las relaciones cercanas y eso cumple para todos también la frecuencia o sea los conceptos que aparecen más frecuentemente le sale más fácil cuando no aparecen muchos cuando son conceptos más raros le cuesta más incluso algunos modelos que cuando aparecen demasiadas veces le cuesta capturar le cuesta discernir un poco este significado más al detalle también hay otros factores que no influían como el número de senses o sea como por ejemplo esto que les decía del period que tiene varios significados como que no le influye tanto no se complica por ese lado bueno ya hay varios más acá están algunos gráficos en el paper pusimos más y de hecho hay algunos otros que no pusimos en el paper y finalmente para ir terminando ¿dónde está ubicado este conocimiento dentro de la arquitectura? primero más que dónde está una primera conclusión es cómo está almacenado el conocimiento semántico perdón el conocimiento sintáctico que es el que encontró este este investigador de Stanford ellos encontraron que está en un subespacio lineal de la representación de verde está como directamente llegar y usar en cambio el conocimiento más semántico no está para llegar y usar nosotros tuvimos que ponerle un modelo no lineal para poder extraerlo entonces esa es la primera diferencia tal vez y segundo ¿en dónde está metido? aquí pusimos un gráfico de las capas del modelo las de acá son las más cercanas a la entrada y estas de acá son más cercanas a la salida y esto es el F1 de nuestra tarea de esta clasificación binaria entonces lo fuimos probando para cada una de las capas y fuimos generando este gráfico y de aquí concluimos varias cosas primero que los modelos large que vendrían siendo los que están con línea continua si lo comparamos con su correspondiente base el grande versus el chico como que tienen la misma forma o muy similar la forma entonces al parecer el sesgo de la forma que toma este gráfico está más dado por la arquitectura o tal vez por la estrategia de entrenamiento entonces dependiendo del modelo es como sea comportar pero si yo me mantengo dentro de un modelo y aumento el tamaño o lo achico el patrón va a ser más o menos similar esa es la primera conclusión la única excepción aquí yo diría es Albert que en realidad la versión large versus la versión chica hicieron como un cambio no tan chico de arquitectura como que lo hicieron más más white entonces de hecho este tiene la misma cantidad de capas el large versus el small tiene la misma cantidad de capas sea como un cambio no tan directo y por eso yo intuyo de que cambió un poco el patrón pero en todos los demás se cumple y lo otro que es súper interesante ver es que en algunos casos la información semántica va aumentando y llega a un pic y después va bajando un poquito como en el caso de Roberta en el caso de Elmo solamente sube pero hay otro que yo creo que este gráfico es el que más le va a interesar por ejemplo a Cristóbal y Felipe y Vladimir que presentaron la semana pasada que se beneficiaría mucho de un Adaptive Computation Time donde porque vemos que el pic de información semántica es decir que el hecho fue una tarea semántica similar a esta tal vez en el primer cuarto ya tengo el pic y después ya no me sirve tanto entonces probablemente si yo entreno un Adaptive Computation Time sobre XLNet va a poder responder con perdiendo casi nada o incluso tal vez ganando score con solamente el primer cuarto de las capas lo mismo para T5 T5 tiene esta forma de M porque tiene un encoder y un decoder y el pic está también en el encoder tal vez en el primer cuarto entonces esos dos modelos se beneficiarían de una arquitectura así no tanto un GPT2 por ejemplo que es más o menos plano o un BERT que ya tenemos que llegar casi hasta el final para poder tener el pic eso y acá algo que no pusimos en el paper pero podemos comparar cómo es la información sintáctica versus la información semántica que capturamos nosotros esto de acá no estoy respetando el patrón de colores que les haya puesto entonces no siguen por eso pero acá esto está extraído del paper de Chris Manning de la información sintáctica y podemos ver de que BERT se pega un primer escalón acá en las capas 6, 7, 8 se pega un segundo escalón en la capa 13, 14, 15 y después se pega un bajón y en la información semántica se pega un patrón más o menos parecido en las capas 6, 7, 8 se pega un primer escalón después hay un segundo escalón que de hecho también es el pic en las capas 12, 13, 14 y después empieza a bajar pero no baja tanto como la información sintáctica como que esta sobrevive un poco más sería la única diferencia pero de aquí uno puede sacar distintas conclusiones yo estoy tomando para lo que viene después de mi investigación he tenido algunas hipótesis pero yo creo que al menos algo algo nos está tratando de decir ahora como estamos de tiempo ya un segundito hay algunas cosas que no logramos meter en el paper o por tiempo o porque no nos cabían por ejemplo habíamos estudiado esto me dolió harto no alcanzar a meterlo porque lo teníamos casi listo ahí en la puerta del horno y no lo alcanzamos a meter por tiempo al final que habíamos hecho un análisis de la correlación de las frecuencias de coocurrencia porque nosotros tenemos la hipótesis de que tal vez estos modelos más que capturar más que aprender bien las cosas frecuentes es decir perro es un concepto súper frecuente me parece en muchas partes del corpus probablemente pero lo que tal vez realmente está informándole al modelo es la frecuencia de coocurrencia entre un concepto y otro es decir cuando aparece perro y animal mencionados dentro de la misma frase tal vez eso es lo que le está entregando esta información semántica hicimos ese análisis y al parecer no es tan así como creíamos pero logramos cachar otros patrones que se cumplen pero como les decía no alcanzamos a terminarlo como que lo único que logramos hacer fue que abrimos esa puerta y cachamos que hay algo interesante pero no logramos no alcanzamos a atravesar esa puerta para poder presentarlo en el paper también identificar categorías difíciles o fáciles es decir sabes que todos los modelos les cuestan los conceptos abstractos a todos los modelos les salen fáciles los animales eso no lo pudimos hacer porque o sea en realidad lo tratamos de hacer pero no logramos llegar a nada muy concreto esos resultados los tengo pero como que por mucho que lo hemos analizado todavía no logramos sacar alguna conclusión muy general y también hicimos un análisis de los heads de atención que tampoco puedo entrar eso fue más por espacio del paper que no nos culpo eso abro abro espacio a preguntas y comentarios muchas gracias Charlie por favor denle oye Charlie felicitaciones por tu trabajo que es bien interesante me queda un par de dudas como no es mi tema igual me quedan harto más que un par de dudas pero claro considero interesante sería preguntarte ¿qué sucede cuando hay diferencias de cultura en los datasets por ejemplo o algunas palabras así truculentes que pueden ser palabras usadas de diferente manera en diferentes contextos o palabras que son homófonas ¿qué complicación les da a la metodología este tipo de palabras como diferentes ontologías en el dataset? sí mira a ver con lo que decís tú de los homófonos de hecho hicimos ese análisis porque el corpus que estamos usando el dataset que estamos usando de Glostak nos permite y también WordNet tiene esas relaciones que nos permiten cachar oye sabes que esta palabra significan cosas distintas pero textualmente la secuencia de letras es idéntica siendo que tienen significados distintos entonces hicimos la comparación de estos homófonos y vimos que no hay no hay mucho impacto a nivel de resultados como que BERT al menos los modelos más más contextuales claro los modelos los modelos que como Word2Vec o GLOB que tienen un puro embedding por palabra que es estático independiente del contexto en esos casos le cuesta un poco más aunque igual hace algo de pega porque en el fondo lo representan en un espacio de muchas dimensiones igual logra capturar algo a través de las distancias pero al menos en los modelos más nuevos los que están ahora más cerca del estado del arte como que no le cuesta tanto eso como que logra discernir entre esos distintos significados y lo otro que decís tú de las ontologías que de repente yo puedo definir distintas ontologías nosotros lo probamos solamente para para WordNet pero hay distintos tipos de ontologías como decís tú hay algunas que definen las relaciones de otras formas otros tipos de relaciones nosotros nos centramos solamente en una que son estas relaciones de ser ancestro de y solamente en conceptos de tipo noun subjetivos sustantivos pero también hay otras ontologías en general son más chicas por eso no nos centramos en esa o son más ruidosas que tienen relaciones de todo tipo como nació en o casado con o forma parte de y distintas relaciones incluso hay algunas que se enfocan en verbos en adjetivos pero nosotros nos centramos en los nouns porque era un corpus suficientemente grande y no era ruidoso y además teníamos estos datasets que nos servían para poder analizar gracias hola Carlos gracias por la presentación está muy buena me surgieron un par de dudas con respecto a en casos de modelos contextuales como Bert ¿cómo obtienes el embedding que entra el modelo? o sea al final metes dos embedding a este modelo pasa por un lineal y un MLP ese embedding de perro y animal viene de Bert pero en frases donde perro y animal están en la misma frase? no de hecho lo hacemos es como transversal al esto tal vez no lo expliqué tan en detalle pero por aquí ya básicamente lo que yo hago es que para cada entidad para cada concepto de manera independiente yo voy a buscar una oración donde aparezca mencionado y esa oración puede estar hablando de cualquier cosa justo era de un texto de Japón el otro era un texto de qué sé yo de religión el otro era de política da lo mismo lo que me importa es que en ese texto de ahí está mencionado el concepto que yo quiero entonces lo paso por Bert en esa oración y extraigo el embedding para esa oración en el fondo me la estoy jugando de que justo en esa oración va a capturar el significado que yo quiero siendo que igual va a estar en cierta forma contaminado por el contexto de esa oración que puede ser diferente pero como tenemos hartas frases perdón y contaminado positivamente también sí entonces en el fondo como el corpus es grande básicamente vamos mostrando para object yo tengo varios vectores que vienen de varias frases donde se menciona el concepto object y durante el entrenamiento yo voy mostrando uno aleatoriamente cada vez entonces yo estoy en cierta forma las relaciones que estamos viendo el resultado final de estas relaciones semánticas me estaría relacionando una oración que tal vez viene de un texto con otra oración que tal vez viene de otro texto nada que ver y el desafío por eso es incluso más difícil que el desafío sintáctico oye perdón no tengo muy bien estructurada esta pregunta pero lo que más me llamó la atención era que el resultado no cambia cuando hay más sentidos de una misma palabra entonces si period tiene seis sentidos versus otra que solo tiene un sentido el resultado es muy parecido y tal vez eso se podría analizar como efectivamente hay seis sentidos pero unos son bien poco comunes y unos son más comunes pero me imagino que por la forma que funcionan estos modelos tú les pasas un embedding del tokenizador y después el embedding se modifica gracias al contexto y ese embedding debería tener cuál de estos sentidos ese token pertenece entonces si yo le paso period todos los period tienen el mismo token tokenización pero después con el contexto va cambiando entonces me imagino que depende mucho del contexto la cantidad de semántica que tiene el vector sí de hecho yo un poco yo también me colgué de eso acá entre paréntesis hicimos la comparación de cuántos sentidos tiene y también el ranking del sentido es decir el más frecuente el cuarto más frecuente el sexto más frecuente y así y tampoco tiene mucha relación entonces están esas todas aristas incluso y yo me colgué un poco de eso en lo que viene después de mi investigación que es como estoy siguiendo y un poco yo estoy tomando la hipótesis de que probablemente la representación del vector que yo estoy viendo acá depende poco del vector que tengo acá y depende mucho de lo que lo rodea o sea depende más del contexto que de quién soy yo y eso tengo mi hipótesis pero en el fondo lo que yo creo es que en el fondo está capturando cómo se usaría cómo se debería estar usando este vector dentro de mi contexto independiente de qué es lo que traiga este vector que lo estoy relacionando también con los árboles sintácticos y todo pero esa es un poco mi hipótesis y es hipótesis pero está en cierta forma validado por esto si te está relacionado con lo que dijiste al final de lo que no alcanzaste a meter como cuánto contexto le entrega la frase el embedding para agregarle la semántica sí vale ahí le vas bueno yo tengo una pregunta entonces Charlie dime ¿puedes volver a los gráficos donde mostraba cuánto se preservaba la sintaxis y cuánto se preservaba la semántica esto solo para entender bien esto es como que agarraste una representación en la capa no sé 5 y hiciste esta tarea sí ya bien ok tenía alguna hipótesis de por qué es relevante que la red mantenga ese conocimiento de sintaxis permanentemente durante todas las capas el de sintaxis o sea este o el de sintaxis o de semántica y o de semántica en realidad tengo más dudas que respuesta si uno lo mira así como que dice oye como que en cierta forma está queriendo preservar la semántica ¿sí? la sintaxis tal vez no le importa tanto perderla pero la semántica como que le gusta prefiere mantenerla acá acuérdense en la capa 24 estaría la salida aquí viene la supervisión que es autosupervisión que es un modelo de lenguaje pero básicamente acá está el objetivo final para el cual fue entrenado entonces como que en cierta forma tal vez le está ayudando y por eso no quiere perderla esa era tal vez la hipótesis inicial pero si miramos por ejemplo XLnet como que no le importa perderla entonces acá hay todo un espacio que yo diría que está no explicado de qué está pasando aquí porque acá el modelo de lenguaje es igual que cualquier modelo de lenguaje le estoy pidiendo que me prediga el cierto token y esa es la supervisión que viene acá y como instrumento intermedio por así decirlo está usando la semántica pero resulta que llega un pic y después la usa y no le importa perderla como que después de eso la mete todo dentro de una juguera y saca un resultado que tal vez es más rico pero pierde la tarea principal que era la semántica en realidad no es tarea principal pero pierde esta semántica y va ganando en otras cosas o sea ¿qué es eso que va ganando entre medio y que va sacrificando de comportamiento semántico es lo que no está explicado aquí hay una arista bien grande de investigación de qué está pasando aquí ok muchas gracias quisiera agregar un poco agregar un poco que de alguna manera las redes tú un poco lo viste a la EN uno podría verla como un encoding de coding ¿cierto? aparte olvidar el input ¿ah? ¿te vas a hablar de lo de olvidar el input? ¿no? ah perdón entonces el tema es de que donde tú hagas el corte se supone que la información que te queda en ese momento debe ser suficiente para hacer la tarea hacia adelante ¿no? y cuando uno entrena este modelo me da la impresión de que mucha de la tarea es guiada sintácticamente si tú piensas la tarea es consciente disculpe que hay ruido en mi casa probablemente lo escuché que están arreglando y la cosa es que cuando uno entrena como que tiene la función objetivo que la tarea del masking es bastante sintáctica eso es como lo principal también tiene la función de perdida una parte semántica pero que es bastante mi impresión simple que esto es decir si la oración que sigue es semánticamente coherente con la primera eso no es sintáctico eso es netamente semántico pero una tarea semánticamente es bien simple uno se puede dar cuenta bastante simple si es que la oración tiene sentido o no tiene sentido es decir la principal tarea es sintáctica entonces uno diría que yo tengo que acumular ese conocimiento sintáctico hacia el final y quizás tengo que en las primeras layers tratar de construir los 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 cimientos que me permiten hacer esa tarea y quizás esa parte semántica que logra aprender la adquiere la primera parte como cimiento para luego empujar hacia adelante la tarea sintáctica no se podría hacer una interpretación de ese resultado pero claramente estoy de acuerdo con lo que dice Carlos te hace las intuiciones pero claramente requiere más análisis una pregunta ¿pudiste ver alguna correlación entre la cantidad de parámetros y el rendimiento en las tareas? o sea lo vimos a nivel del tamaño de los modelos comparamos el chico versus el grande para cada una de las arquitecturas y cachamos de que en realidad no había mucha correlación o sea a veces ganaba el chico a veces que ganaba el grande pero así como un análisis como fino fino de oye un 10% más de parámetros no logramos hacer eso porque nosotros nos colgamos de los modelos pre-entrenados que son establecidos y el número de parámetros estaba dado entonces no pudimos comparar no una comparación tan justa tal vez pero comparando dentro de un mismo modelo cachamos de que no hay un patrón a veces mejora o a veces empeora cuando aumenta el tamaño del modelo entonces por ejemplo a lo que está apuntando GPT 5 creo o 4 de aumentar el número de parámetros hasta el infinito en realidad no tendría sentido hacerlo para determinar semántica de una frase Mira es que depende porque nosotros en este trabajo que mandamos a ICLR estamos viendo un tipo súper particular de semántica que es esta categorización de cosas pero hay toda otra arista de cosas semánticas el common sense incluso como decía Felipe Felipe Ríos ahí que en cierta forma es arbitrario en la ontología nosotros estamos usando de referencia WordNet pero WordNet la definieron personas y tiene ciertos errores incluso si es que no lo mira tiene loops tiene algunas inconsistencias entonces en cierta forma estamos al mirarlo en esta tarea como que llegamos a un tope pero hay otras tareas semánticas como por ejemplo la misma que decía Álvaro esto de ver las oraciones comparar dos oraciones o hay tareas semánticas de decir oye esta oración de acá contradice o valida la oración anterior ese tipo de tareas son distintas que las que estamos viendo nosotros y se ha visto de que modelos más grandes en esas tareas si sirven pero tal vez la hipótesis ahí es que tal vez está más alimentado de la información sintáctica y está aprovechando eso de buena forma pero internamente semánticamente sigue sin entender qué es lo que está pasando o sea en el fondo sigue sin saber qué es lo que es un perro se lo sabe muy vagamente pero tiene mucha mayor resolución a nivel sintáctico sabe que no sé bien qué es lo que es un perro pero yo sé perfectamente bien cómo se usa en la palabra perro en el fondo esa es la intuición con la que yo yo me quedo y eso le sirve finalmente para resolver tareas que a la hora igual son semánticas Carlos una pregunta ¿se compara con algún modelo multilinguaje? no no lo probamos no lo probamos podríamos haberlo probado pero no lo probamos igual la complicación adicional ahí es que nuestro dataset era en inglés entonces por mucho que hubiera sido multilinguaje yo hubiera podido probarlo solamente en inglés pero como te digo no lo probamos Carlos yo tengo una pregunta primero que va acá en tu presentación y tu trabajo la presentación está muy clara y bonita así que agradecerle ver y tengo una duda de que hace un tiempo vi un paper que la verdad es que leí solo el abstract y quería saber si tú lo leíste y si tiene alguna relación con esto o cuál es la diferencia que era de la Universidad de Berkeley que se llamaba Language Models are Open Knowledge Graphs no sé si lo he leído y que también intentaban construir como un árbol de conocimiento utilizando modelos como Bert ese es súper nuevo ese me parece que está ahí se leí re este año o no si salió hace poquito yo lo vi porque salió en un canal de YouTube que sigo de Yannick no sé cuánto si de hecho ese mira lo leí solamente por encima y lo vi interesante como te digo me parece que está para fue enviado junto con el mío para esta conferencia tal vez existía de antes pero lo mandaron a esta conferencia y está en proceso de revisión y de hecho lo postulé como un paper interesante para que Álvaro lo pusiera ahí como un candidato para que nos llegue a revisar pero en realidad no lo he leído en detalle así que no sé donde podría decir mucho Charlie el otro yo también he visto que hay algunos hay verts que están entrenados en corpus que son más como semáticos o tienen como más conocidos por ejemplo en Wikipedia de repente no sé si tú crees que algo que el corpus de entrenamiento debería influir en tus resultados o tienen pensado probar o probar o algo así no lo probamos solamente usamos de cada uno en los pesos preentrenados en el corpus original que propusieron los autores nos fuimos más allá pero hipótesis mía es que sí debería influir o sea se ha visto de hecho en el paper ¿cuál era? creo que en T5 hacen la prueba de oye ¿qué pasa? es que lo entrenamos en distintos corpus uno más más informativo tipo Wikipedia uno más de noticias tipo no sé qué o uno tipo Webtext como el que usaron para GPT-2 y ven que toma comportamientos distintos y bueno la conclusión ahí es que el corpus de GPT-2 que es este corpus que lo construyeron a partir de Reddit de los links de Reddit que habían sido altamente votados eso que tiene una alta componente informativa como de información solamente esos son los que le da mejor por alguna razón hay un paper que ve eso pero mi hipótesis es que sí debería influir pero no te sabría decir porque no lo probamos ya me parece que estamos en la hora así que Charlie muchas gracias por tu presentación estuvo maravilloso muy buen trabajo y para el resto nos vemos la próxima semana misma hora mismo canal con deberíamos tener una presentación del último trabajo de ICR que mandamos este año así que muchas gracias a todos por venir gracias gracias gracias